Hola, curiosas y curiosos del coleccionismo, ¿cómo estáis? Aquí estoy de nuevo para enseñaros una cartera, la cartera de Chipre del año 2008. En el año 2008, como sabéis, Chipre y Malta adoptaron el euro. La cartera, como veis, es un desplegable que está en tres partes. Una de las páginas contiene los ocho valores sobre una imagen de la isla realizada por un grabador veneciano en el año 1562, el señor Ferrando Bertelli. Lo ponen en la cartera a la derecha. En las otras dos páginas vienen las imágenes y los textos en inglés y en griego que explican los detalles de la cara nacional de cada una de las monedas. La cara común de los euros se presenta sobre una imagen de una antigua moneda chipriota del siglo IV a.C. en el que podemos ver el rapto de Europa. En el cierre de la cartera hay un breve resumen en inglés y griego sobre Chipre, unos datos geográficos y su origen histórico. Vemos que en las monedas de 1 y 2 euros está representado el ídolo de Pomos. Es una estatuilla en forma de cruz que data también del siglo IV a.C. Las tres monedas intermedias de 10, 20 y 50 céntimos muestran el barco de Quireña, que es el pecio o los restos de hundimiento de un barco mercante griego, que estaba muy bien conservado. También data del siglo IV a.C. El Quireña Liberty está en la foto y es la tercera réplica que se ha realizado del antiguo barco mercante griego, que se conserva en el Museo del Castillo de Quireña, que es una ciudad del norte de Chipre. El motivo de las tres monedas pequeñas es el muflón europeo, que está muy extendido por toda la isla. Esta cartera tuvo una tirada de 70.000 ejemplares, aunque las monedas existen en millones, los millones de unidades de cada una de ellas precisamente para abastecer a la población chipriota. La funda de la cartera, en la parte trasera, tiene un texto en inglés con una breve historia de Chipre. Hasta aquí mi presentación, espero que os haya gustado, si es así darle a like y si queréis podéis suscribiros a mi canal en el que os seguiré enseñando otras cosas de mis colecciones. Muchas gracias por vuestro tiempo. ¡Eh, bola!